Marrano, hui, guapasón, es la con una mamonita Marrano, hui, guapasón, es la con una marranita Le entregaron su amor, los dos tuvieron su vida Le entregaron su amor, los dos tuvieron su vida A poco tiempo tenen marranitos, en el que hicieron, hicieron sus bien Le entregaron con los marranitos, y los negritos vueltas por aquí Le entregaron con los marranitos, y los muertitos cantaban así Ay, 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 cantaban los mochilitos Ay, 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 salís a los mochilitos Ay, 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 cantaban los mochilitos Ay, 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 feliz de los mochilitos Ay, 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 cantaban los mochilitos Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando ¿Cuál va a salir? Ya, nos vamos a bajar ¿Pero no me tomaste la foto, ma? ¿Te estoy tomando foto? ¿Pero me tomaste la canción de la foto, ma? Sí ¿Pero me tomaste la canción de la habitación de los mochilitos? ¿Pero me tomaste la canción de la habitación? ¿Pero me tomaste la canción de la habitación?